¡Vamos a dar inicio a nuestro concentrado función de domingo! Y en la que en esta ocasión toca, por coincidencia, que únicamente dos partidos cubrirán todo el programa. Los dos que están tratando de apoderarse del liderazgo aquí en el barrio. Y aquí tienen los deyes, este es de pintor. ¿Está correcto o no? ¡Cero! Y ahí tienen ustedes. Una bonita de ego que se llama La Güera, partido Asturias, Orcafón 1. Y son 300 yardas parejos. 300 yardas parejos a picos. Aquí tienen ustedes el otro ejemplar. En los que aquí entrarán puros ejemplares fuertes. Desde luego, ustedes saben quién es el partido El Pintor y quién es el partido de Asturias. Aquí tienen ustedes Asturias. Pues sí, pero ¿y luego? Nada, dame chance a que pasen nomás. Ejemplares salazales y preciosos los dos ejemplares para empezar el programa en este momento. En un ratito más y estarán listos en puertas. Tienen que irnos al canto. Tengo que entrar aquí y andan adentro de los caballos. ¡Oh, pinche asustado! ¡Adiós, cabrón! 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 ¡De wzgl Fuerzas, arrancó bonito de nuevo, pero tropiezo ni nada que los moleste a la hora de derroncar. Se abren demasiado, se pegan a la balanda y ahí los tienen, se van a llenar, se van a llenar. ¡Ven a caballos! 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 ¡Ven a caballos Cesna, allá por Guadalajara, iba a llevar las apuestas de la carrera afamada. Onofre le dijo al Chapo, hoy traigo la rienda suelta, en cuanto bañe al canelo me voy a ver a mi prieta, veinte carreras invicto, según su récord de lista, onofre el amo del aire, el canelo de las pistas, el machete o el tejano, ocupan billete verde, mi cuadra está en nabolato, vengan a verme si quieren. ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero, terrazas, marques y guerras, musquice en Nuevo Laredo, por diez millones de verdes, quitenle el hipo al canelo. Amigos servando cano, quieren correr al tejano, de dólares traiga pa' cano. Porque nosotros no fiamos, oh no Freya no te cuida, ni el Chapo su compañero, tal vez les hiciste daño, por darles tanto dinero. Ya llegando a Navojoa, yo reto a José Ramírez, también a los Valenzuela.